Yo soy un pobre paria, minero soy, con mi azadón y mi pala nací y un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui cargar 16 tons y descargar, es tu misión viejo hay que aguantar tu recompensa pobre John la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya ya, desde que apunta el sol me debo el control, soy para el capatazo un número más mi nombre es inquietud y preocupación, pero suelen llamarme polea John cargar 16 tons y descargar, es tu misión viejo hay que aguantar tu recompensa pobre John la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya fue tu vida negra y dura pobre John, tal vez dirán los que verán mi funeral y el jefe dirá, fue un valiente corazón, luchando hasta el final cargar 16 tons y descargar, es tu misión viejo hay que aguantar tu recompensa pobre John la tendrás, cuando echo polvo descansarás ya cargar 16 tons y descargar, es tu misión viejo hay que aguantar y me asco al salir, es tu siquiera queösa stっちゃ 얼 luchando hasta el final yo lo que sixto en tantos hot do you get now the old room vibro en death despiden al se come en go saquen go I am a soul tu campanista